A dos meses de haber iniciado funciones, las autoridades auxiliares de la colonia San Juan Tlalpizahuac en el municipio de Valle de Chalco ya han logrado la instalación del 50% del alumbrado público en la colonia, una problemática que perduró por seis años sin que fuera atendida por las anteriores administraciones, además de la falta de pavimentación en esta zona. Por ejemplo, toda la colonia prácticamente ya está pavimentada toda, nada más que hay lo que es la calle Agricultura que tienen que reencapertar, la calle 2 que es un problema muy grande porque esa calle no tiene ningún servicio, no está pavimentada porque no saben si es federal o pertenece a la colonia. Entonces en eso todavía estamos viendo. Alrededor de 100 lámparas se ha colocado ahorita. Estaba casi en un 80% y ahorita ya se está cubriendo con un 50%. El municipio nos está apoyando con lo que es la pluma y el delegado está colocando lo que son los focos. Otra de las gestiones que están realizando las autoridades de San Juan Tlalpizahuac es el desasolve para evitar inundaciones y mayor vigilancia en la zona. Son varios puntos que sí hay que atacar, sobre todo como no hay alumbrado en toda la colonia, entonces eso es lo que se nos dificulta un poquito más y que ya con la presencia de la policía pues ya. Pues se podría decir que es la autopista, que ahí es en donde asaltan más, en frente de la unidad, sí son los donde hay más asaltos. Ante las cámaras de Canal 6, las autoridades locales anunciaron que otro de los proyectos ambiciosos que pretenden realizar en la colonia con el apoyo del gobierno municipal es la construcción de una guardería y un centro cultural. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.